Pero lo pueden encender, chicos, ¿ok? Ustedes tienen el control ahí de prender y apagar. ¿Sí? Sí. All right, chicos. Muy bien. So, guys, lo que vamos a hacer es vamos a pasar a ver el verb to be. Ahora lo vamos a ver en plural, en plural statement, ¿ok? Ya lo estuvimos utilizando, ya lo estuvimos utilizando la clase pasada en singular con los sujetos I, con el he, con el she, con el you, ¿correcto? Con estos sujetos lo estuvimos viendo en la clase anterior. Estos son los sujetos que utilizamos para el singular, ¿correcto? So, singular, singular statement. Cuando es singular statement, vamos a usar el I, que soy yo, el he, que es él, el she, que es ella, o el you, que lo vamos a utilizar como tú, ¿ok? Ahorita que veamos, chicos, el you, como ustedes, vamos a ver la diferencia, ¿correcto? So, ahora los sujetos en plural, en plural statement, vamos a utilizar el they, el we y el you, ¿ok? El they, que son ellos, perdón, el we, que somos nosotros, y el you, que son ustedes, ¿ok? El primero, el de acá, chicos, lo estamos implementando como tú, ¿correcto? Sin embargo, ya el plural lo estamos ocupando como ustedes, ¿correcto? So, ahí ya vamos a cambiar, pero, pero, sin embargo, chicos, vamos a seguir utilizando el mismo, el mismo verb to be, ¿ok? El mismo verb to be que utilizamos con el you, vamos a utilizar con todos los sujetos. So, they, are, we, are, you, are, ¿correcto? Es el yo soy, perdón, ellos son, nosotros somos, y ustedes, ustedes son, ¿correcto? Eso es implementando, chicos, lo que es el verb to be, el verb to be, con el plural, cuando hablamos de ellos, de nosotros y de ustedes. Y ahora lo que vamos a hacer, o lo que vamos a implementar es la ocupación. ¿Ok? La ocupación la vamos a utilizar en plural, ¿ok? En plural statement. Quiere decir, chicos, que vamos a estar utilizando la ocupación con una S, con una S, porque estamos hablando de más de una persona. They are, teachers, we are, doctors. We are. Right. We are pilots. Ok. And, in this case, chicos, lo único que debemos de hacer es agregar una S, una S, una S, a lo que es la ocupación, porque estamos hablando en plural y estamos hablando en más de una, más de una ocupación. ¿Ok? All right. So, hay algunas reglas. Hay algunas reglas, chicos, que nosotros debemos de seguir cuando estamos hablando, cuando estamos hablando en plural. Cuando hay que agregar una S a la ocupación, a la mayoría de la ocupación, lo único que le vamos a hacer es add lo que es the S. Ok. The S to most occupations. Yes. To most occupations. That is what we are going to do. Yes. We are going to be adding S to most of the occupations and some of them are going to change. Yes. Only some are going to change. Ok. But those I am going to tell you. Ok. Como les digo aquí, chicos, a la mayoría se le agrega lo que es una S. Ok. For example, teachers, doctors. Ok. So, I'm going to write them down. Teachers. Teachers. Doctors. Lawyers. Right. Chefs. Yes. A la mayoría, chicos, a la mayoría de ocupaciones, le estamos implementando lo que es una S. Teachers. Doctors. Lawyers. Chefs. Right. Right.